Con la finalidad de reconocer la labor del sector salud de la Administración Pública Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social convoca a postular a médicos, enfermeras y trabajadores administrativos con méritos eminentes, distinguidos, conducta o trayectoria que se encuentre trabajando en los hospitales COVID para que sean galardonados con la presea Miguel Hidalgo. La representante de la oficina del IMSS, Delegación Norte, María de Lourdes Carranza, dijo que es muy importante condecorar a quienes en estos momentos son los héroes sin capa, que arriesgan en todo momento su vida para salvarla de otros, quienes deberán ser postulados por sus mismos compañeros e incluso por algún paciente que haya vencido el COVID-19. Es a nivel nacional, sí. Entonces todo el sector salud a nivel nacional y ojalá nos puedan apoyar para que estos héroes anónimos, que son nuestros médicos, puedan recibir este tipo de premio para este, es un incentivo más. No quiere decir que todos los premiados son todos los que estamos trabajando para en contra del COVID, pero sí es un aliciente para ellos. Destacó que los tipos de condecoración son Sin embargo, se requiere que el participante cumpla con algunos requisitos. Bueno, el requisito importante es pertenecer al personal del sector salud, de las instituciones que están participando, que es la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano de Seguro Social, Pemex, Issste, todos esos estamos participando. Se están postulando a través de los pacientes y a través de los propios compañeros médicos de los hospitales. Ellos mismos no se pueden postular. Para los interesados, deberán ingresar al portal condecoracionmiguelhidalgo.gob.mx y tienen como plazo hasta el 31 de agosto de este 2020. En el sitio deberán ingresar los datos de identificación como paciente o personal de las instituciones participantes y ahí, paso a paso, podrá inscribir a su candidato. Así mismo, se podrá realizar la postulación de manera presencial en los hospitales COVID de las instituciones participantes en el mismo periodo. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.